Decido que hagan un círculo gratis, daremos inicio a nuestros padres de familia. Damos inicio con los padres de nuestra compañera, el señor Gerardo Martínez, que pasa al centro, el señor Gerardo Martínez, para bailar con su hija. Y la señora Adelaida García Flores. Fuerza, dos aplaudes para los padrinos, para los padres de nuestra quinceañera. Por favor, les pido que pasen el señor Gerardo Martínez de Jesús y la señora Adelaida García Flores. Quiero darte la invitación a los padrinos de reacción y bautismo, el señor José Cáceres, Santiago, y la señora Paola Martínez de Santana, para que por favor, vayan a bailar el barco con su hija. ¡Vamos a bailar el jueves, y los pasos a nuestros padrinos de reacción! A continuación tenemos a la madrina de coronación, Dessy Martínez. Vamos a pedirle a la señora madrina de coronación, la señorita Dessy Martínez. A continuación vimos la presencia de la madrina de última muñeca, la niña Elisa Martínez. A la madrina de Santa Fría, la señorita Alejandra Merino. Repito a los padrinos de 10. A la madrina de Santa Fría, la señorita Alejandra Merino. A continuación pedimos la presencia de la madrina de regalo completa, la señorita Jules Flores. Música A continuación tienen los padrinos de pastel, el señor Marcelino Martínez Al Patrino de Pastel, el señor Marcelino Martínez de Piscosa. A continuación, pedimos la presencia del padrino de órgano, el señor Mauro González Martínez de Piscosa. Al Patrino de Pastel, el señor Mauro González Martínez de Piscosa. Padrino de Pastel, el señor González Martínez de Piscosa. También pedimos la presencia del padrino de órgano, el señor Andrés Fernández de Piscosa. Padrino de Pastelería, el señor Rodolfo Piscosa. También pedimos la presencia del padrino de primer rango de rosas, al joven Bernabé García Salvador. El padrino de invitaciones, el señor Aniceto Merino y esposa. Al padrino de invitaciones, el señor Aniceto Merino y esposa. También pedimos la presencia del padrino de tres centros de mesa, el señor Luis de Jesús de Piscosa. Nuevamente a los padrino de tres centros de mesa, el señor Luis de Piscosa. A la padrino de recuerdos personales, la señora Judí de Jesús Martínez. También pedimos la presencia del abuelo de la compañera, el señor Juan Martínez. Señora María Camila. También les vamos a pedir que pasen a bailar a las personas que apoyaron a la familia Martínez García. Queremos acompañar al señor Marcelino y su señor esposa, la señora Feliciana. También pedimos la presencia del abuelo de la compañera, el señor Martínez. También pedimos la presencia del señor Rosentos y esposa, la señora Irene, para que pasen a bailar el bar. A la señora Sofía García y su esposa, Pablo. También la señora Sofía García y su esposa, la señora Martínez. También pedimos la presencia del abuelo de la compañera, el señor Cristiano García. También pedimos que pasen a bailar el bar. También pedimos que pasen a bailar el bar con el señor Cristiano García Sánchez y su esposa, la señora Ángela Cruz Flores. También pedimos que pasen a bailar el bar. También pedimos que pasen a bailar el bar con el señor Martín. Pedimos que marcha a bailar el baile el señor Eduardo Martínez y su señora esposa, la señora Eloisa También la presencia de la señora María Gloria de Jesús Bautista para que pase a bailar el baile Le pedimos que pase a bailar el baile el señor Gerardo Martínez García Al señor Gerardo Martínez García que pase a bailar el baile También pedimos la presencia del señor Andrés Martínez y la señora Alicia Ramírez para que pasen a bailar el baile Agradecemos la participación en los 15 años El señor Gerardo Martínez García, Andrés Amelal y de honor Los cuales ganan el último baile el joven Bernabé García Salvador Le pido Bernabé García Salvador, que pasen a bailar Al joven Bernabé García Salvador, que pasen a bailar el baile A José Manuel Menino Martínez El joven Alex Kevin Melino Martínez Y termina con el joven familiar con el joven Rampaín Hernández de Cantor Vamos a terminar con la participación del abuelo el señor Tomán Martínez que pase a bailar el baile Muy bien, ya hablamos, pues el abuelo el señor Tomán Martínez Al cual vamos a brindar un fuerte aplauso Un fuerte saludo, un fuerte saludo Y de buena manera, terminamos con el tomar de la cantidad ¡Gracias! 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 y así se disfruta a mi casa de 15 años 4, 6, 7, 3 y arriba 5, 6, 7, 8 y así se disfruta a mi casa de 15 años y así se disfruta a mi casa de 15 años y así se disfruta a mi casa de 15 años y así se disfruta a mi casa de 15 años y así se disfruta seguimos bailando 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 a mi casa de 15 años y así se disfruta 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 en esa noche ¡Ahí! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Y arriba la gente cosona de la noche! ¡Claro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Felicidades a la provincia llena! ¡Pásame las fenomenales! ¡Epa! ¡Testino! ¡Ruso! ¡Ruso! ¡Sabor! ¡Ruso! 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 ¡Vaya Rico! ¡Vaya Lote Vida por supuesto, un saludo, un aplauso, un aplauso para la gente que me dora, que bonito disfruta de esta noche! Continuamos adelante con la música, los temas, amigos de Tornado, los shows, estamos de regreso para conectar con la pieza y el baile en esta noche. Vamos a invitar a la gente que aún no ha pasado la pista, que se conocen. Vamos a la gente bailadora de la noche, vamos a la pista, ¡Venga! Y se titulan los dulceños y clientes para seguir bailando. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sinca! Y así se goza, en Río Renato, sí señor, qué bonito, qué bonito. ¡Huy! ¡Gracias! 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 1 2 2 2 And 2 3 4 4 5 5 C ¡Que nos siga bailando! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Yo porque tengo un sentimiento, una tristeza en mi corazón Un sentimiento que me parece el alma ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? Y no me importa lo que sale de mi piel Y no me importa que vean mi dolor Estoy sufriendo porque te fuiste Que solo estoy, que solo estoy ¿Cuándo volverás? ¿Por qué tardarás? Mira que sufriendo estoy Siempre llamarás, no te olvidarás Eso es lo que les cuido yo Yo porque tengo un sentimiento Una tristeza en mi corazón Un sentimiento que me pare del alma ¿Por qué no estás? ¿Por qué no estás? Y no me importa confesar en mi pelo Y no me importa que vean mi dolor Eso es urgente porque tú te fuiste Que solo estoy, solo estoy ¿Cuándo volverás? ¿Por qué nabarás? Mira que sufriendo estoy Si te llamarás, no olvidarás Eso es lo que espero yo ¡Ay, sabor! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Bien, mal! ¡Wow, macho! Y otra vez ¡Muy bien, sabor! ¡Muy bien, sabor! ¡Muy bien, sabor! ¡Muy bien, sabor! ¿Cuándo volverás? ¿Por qué nabarás? Dime que sufriendo estoy Siempre me amarás, no olvidarás Eso es lo que espero yo ¡Oh, oh, 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 Cuando volverás, ¿por qué tardarás? Mira que sufriendo es hoy Siempre me amarás, no me olvidarás, eso es lo que espero yo Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos bailando Y arriba la gozadera, y arriba la gozadera, dice Vino, 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 vino Vino, 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 v Ya me has dicho mucho que me quieres algo Pero me rechazas cuando estás conmigo Ya me has dicho mucho que me quieres algo Pero me rechazas cuando estás conmigo Yo sé que te pasa por estar burlando Porque yo sí lo sé Para que sepas como yo te quiero Déjame amarte como te deseo Para que sepas como yo te quiero ¡Oh, saco! ¡Oh, saco! ¡Hah! ¡Hey! 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 Si tú supieras lo que te he soñado, por qué te adoro y te quiero a mi lado. Si tú supieras lo que te he soñado, por qué te adoro y te quiero a mi lado. Ya no me hagas más gracias a la agonía, si yo te estoy queriendo noche y día. Ya no me hagas más gracias a la agonía, si yo te estoy queriendo noche y día. ¡Lalo! Y te sigo queriendo sin mi prima. ¡Muy hermosa! Sigue la rumba, sigue el sabor, sigue la rechela y muévelo, y muévelo, dártelo, muévelo, dártelo. ¡Arriba la cosadera! ¡Bien va! ¡Arriba el roguetado! ¡Arriba la cosadera! ¡Arriba! ¡Arriba el roguetado! 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 Mi corazón, pues en tus manos tiene que ir ¡Gosa! ¡Ripo! ¡Ripi, ripi! ¡Mella! ¡Mella! ¡Risa! 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 ¡Señor nos salen felices y contentos de estar acompañando! Vamos a seguir adelante mis amigos, para que sigan poniendo el ambiente. Vamos a entregarles un cariño. El siguiente tema se llama el chico flaco. Y sigue la sabiduría, para que le caiga el estilo de bonito. Arriba, 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 arriba corazón, vamos a bailar. Para toda la gente gozona, arriba, que damos, sí señor. Y arriba Chalito Ramírez, que es su sombra, hermana. Báilele, báilele. Para toda la gente gozona, buena noche. Chalito Ramírez, que te gusta los chicos hermanos. Les making it, gozoso. Se llama mi amigo Arquitecto, Castillo de Arquitecto, Alejú y Jodidia. ¡Arriba la pincelera, primo! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Carlos! ¡Gracias, Carlos! Vamos a la misa, todo el mundo, venga, venga, venga Un gasano alto, con mi mi lampa y una ladera Si vieras a mi negrita, la mama se te cayera Y esa es más de los pendejos, ni la maneja cualquiera Yikes Yikes A ver, chau Jejejeje Ay, que le pide, que le pide Salva parado 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 Se lo cose, lo cose, lo sabroso. Que se ve en serio. Que se ve en serio. Que lo van haciendo, mi hermano. El calochín se agarra a los veinte que no esperen, porque a los treinta vejece que a los cincuenta se huelen. Y ahora un maestro. Agarra, agarra. 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 Y él nomoró una renguinta que estaba mala de un fin. Y cuando estaba yo, el chiquito me dijo. Me dijo, no soy cojita, yo le dije, no te llevo para correr. ¡Vamos! 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 ¡Eh! 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 ¡Eso va a coger el hombre! ¡Verdad, eso! ¡Eso! ¡Eh! Y dice, agua le pido a mi Dios para regar un plan que tengo y quieras tenerme a dos, pero con qué las mantengo Con lo que coman, sacate, como una burra que tengo ¡Bumba! 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 ¡Eso! ¡Ay, barrio, barrio! ¡Allá para los padrinos de velación con mucho cariño! ¡Ea! Y dice, ya me voy para el extranjero, ya no quiero compromiso Te agarraron con el lechero y todo el pueblo supo lo que te hizo No te estaba dando leche paisana, te estaba dando un trozo de chorizo ¡Bumba! ¡Ea! ¡Bumba! 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 ¡Ay, ay, ay! En la punta de aquel cerro Tengo una chiva amarrada Y cada vez que voy a verla Ahí está Ahí está la condenada Desde que te conocí mi negra No dejo de padecer No más me dices mañana Y no me das tu querer Me traes a pura promesa Y no me lo das ni a oler ¡Mala! ¡Opa! ¡Apú! ¡Repai! ¡Apú! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Sí, vale! ¡Arriba, vamos a ver! ¡Sí, señor! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí nada más quedó! ¡Felicidades! ¡Complacidas, además de las damas que vinieron a resolver este tema! ¡Felicidades! ¡Complacidas! ¡Vamos a patinar! ¡Felicidades! ¡Vamos a ver si hayan participado! ¡Uniéndose por ahí a la felicidad de la quinceañera! ¡La reina de esta velada musical! ¡Y Euselina sus quince primaveras! ¡Enhorabuena! ¡Pues no lo que sí! ¡Ándale! ¡Vamos a seguir adelante! ¡Ada, leana de esta velada musical! ¡Erea! ¡Ada, скорее que Dusty se quedó! ¡Vamos a ver si bien! ¡Vamos a ver si bien! ¡Clar a super joven para poder! ¡Vamos a ver si Bienes! ¡Vamos a ver si bien vous so Extension! muy bien muy bien suavito suavito y echa echa como tu sabes echa 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 y 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 ¡Rico, rico, rico! 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 ¡Rico, 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 rico! Paisanos Paisanos Y nos vamos con los saludos Hasta el último rincón de la región triqui Especialmente para toda mi gente de Santa Cruz, Río Venado Para la familia Álvarez Para la familia Álvarez Saludamos también para toda mi gente de Cuyuchil, Copala Cieneguilla, Copala Río Humo, Río Metates Y Cerro Pájaro, Copala Y que siga el gusto dando, Paisanos Jeje Música 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 Y nos vamos a pateando paisanos, con los meros reyes de la región triqui Puro señal de la sierra Música 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 Y no importa como estés, alta chaparrita, flaquita o gordita Tú sabes que cuanto quieres, quiero Música 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 Y seguimos y seguimos bailando, con el son de nuestra tierra Y nos vamos a pateando, con el son de nuestra tierra Música Música Y así merito, y así merito se baila, el 24 de diciembre Y el 29 de junio, en San Juan y San Pedro, mixtepec Música Echele paisano Música 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 Música